Porque necesitan el grupo para atacarme a mí, aquí están en los tenis. Entre los cinco, uno tiene que hablar, ¿sí o no? Sí. Ellos todos lo van a hablar como una canción. De la que les dicen, todo el mundo, hey, dame tu tenis. No. Va a ser uno que tiene que approach me. ¿Sí? Sí. ¿Cuál de ustedes va a ser? Yo estoy aquí. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Ya? Sí. Ok, voy a mirar. Mira, trajeron a Hercules. Hercules. Wait, dile. All right. Trajeron a Hercules. Porque Hercules tiene la mirada que se parece a lo más fuerte. Aparte de que back up. ¿Sí? Estoy mirando a Hercules, estoy mirando a Gachito, 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 Gachito. Ellos van a estar tranquilos. Vamos a ponerte en la mente. Él va a estar tranquilos. Esto va a ser bien. O sea, de ahí. Esto va a ser bien fácil. Right? Right. 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 Aquí no hay espacio para hablar. Ellos vienen para un show. Ellos están tirando presión. Él no puede echarse para atrás. Right? Él cree que yo veo todo eso. Y yo, I don't know. Yeah, right. Él viene. Give me your sneakers. Yo veo situación. Y yo, I'm like, pero, bro. You know, relax. Yo me pongo flojo. Yes? Yeah. Él va a venir. Come on. No, todavía pelea. Tú vas a ir a pelea. Tú tienes que pelea. Tú necesitas saber lo que tú quieres. Dame tu ten. Yo veo situación. Me pongo, okay. Okay. Relax. Que todo va suave. Yes? Yes. Veo situación. Este es más fuerte. Dale para abajo. Dale para abajo y habla con papadio. Agarra ahí. Porque le duele. Dale del lado. Dale del lado. No flota un poquito. Oh, dale. Oh, 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 oh. Parte el segundo. Usted levanta y sí. Oh, no esperaban. Sí o no? Él no se va a entrar. Dale, sigue ahí con dolor. Ahora viene el segundo. Pum. Viene el segundo. Pah. Ya se fue la rodilla. Pah. Yes? Yes? Otra vez. Para que pueden ver. Viene. Yo sé el puño. Viene. Cabro. Se cayó, yes? Pum. Vengo yo. Pah. Y lo rompo. Pah. Lo voy a romper. Pah. Ay. El brazo va a salir. Dejeme. Te voy a los brazos también. Está abajo. Este está. Con la muñeca. Pah. Pah. Pum. Voy mirando a la tercera. Es. Él va a tirar. No. Bueno. Vamos a ver. Tira. Él va a tirar. Pum. Pah. 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 Andrés cayó. Pah. Lo tengo aquí. Te voy a mirar aquí. Eso está roto. Esto lo vierte. ¿No? Ahí está. Mira. Toca base si duele. Aquí te voy a mirar. ¿Quién va? Próximo. ¿Quién va a tirar? Si él viene. Si él viene. Lo voy a romper. Para que no se le llevan. Ay. Pam. Oh. ¿Quién? Mira. Él quiere. Él. Pam. Cam. Él va a tirar. Debo mirar. Recuerde. Corre. Dale. El show. Ah. Roto. 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 Maybe. Ya se está curando. Se va a levantar. Este. Maybe. Se levantó. Ya se está curando. lo voy a mirar que voy a hacer mátalo bro no 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 ven acá dame los tenis tuyos dame los tenis tuyos acaba mítate 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 todo es mental todo es mental porque él no operaba esto él no operaba esto él ya se fue para casa a rezar ¿no? so vuelvo y repito ¿es posible? ¿es posible? ¿es posible? ¿es posible? ¿es posible? es todo un tema de la mente messing con su mente messing con su mente y tú necesitas un nuevo pedo snickers ¿es posible? ¿es posible? es todo el mundo y le pasa esto cojan todos los tenis ¿qué es que? calena ¿qué es que? ¡qué es que! 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 ¡qué es que!